Gracias por ver el video. La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos. Podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. De lo contrario saldremos peor. Lamentablemente asistimos al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas, y luego venderlas a los otros. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones para buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando conflictos. Otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás. Pasan por encima y van por su camino. Son los devotos de Poncio Pilato. Se lavan las manos. La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se basa en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede. Él nos precede. Él nos ama primero. Él nos precede siempre, en el amor, en las soluciones. Él nos ama incondicionalmente. Él nos ama incondicionalmente. Y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida. Amo no solo a quien me ama, mi familia, mis amigos, mi grupo, sino también a los que no me aman. Amo a quienes no me conocen. Amo a quienes son extranjeros. Y también a los que me hacen sufrir o que considero enemigos. Esta es la sabiduría cristiana. Esta es la enseñanza de Jesús. El punto más alto de la santidad es amar a los enemigos. No es fácil. No es fácil. Cierto. Amar a todos, incluidos los enemigos, es difícil. Diría que es un arte, pero es un arte que se puede aprender siempre y mejorar. El amor verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo. Y también el amor verdadero de Jesús es expansivo e inclusivo. Este amor cura, sana y hace el bien. Muchas veces hace tanto bien una caricia que tantos argumentos. Una caricia pensemos de perdón y no tantos argumentos para defenderse. El amor inclusivo que sana. El amor no se limita a las relaciones entre dos o tres personas, o a los amigos, o a la familia. Va más allá. Incluye las relaciones cívicas y políticas. Incluso la relación con la naturaleza. El amor es inclusivo. Todo. Como somos seres sociales y políticos, una de las más altas expresiones de amor es precisamente la social y política. Decisiva para el desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis. Sabemos que el amor fructifica a las familias y las amistades. Pero está bien recordar que fructifica también las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Permitiéndonos construir una civilización del amor. Como le gustaba decir a San Pablo VI y siguiendo sus huellas San Juan Pablo II. Sin esta inspiración prevalece lo contrario, la cultura del egoísmo, la cultura de la indiferencia, la cultura del descarte, descartar aquello que yo no quiero, aquello que no quiero amar, lo que a mí me parece que es inútil en la sociedad. Hoy al ingreso, un matrimonio me ha dicho, Oren por nosotros porque tenemos un hijo discapacitado. Y yo le pregunté, ¿cuántos años tiene? Tantos. Y ellos dijeron que lo acompañan, lo ayudan, y toda una vida de los padres dedicada a ese hijo discapacitado. Esto es amor. Y los enemigos, los adversarios políticos, también, a nuestro parecer, parecen ser discapacitados. Parecen. Solo Dios sabe si lo son o no lo son. Pero nosotros tenemos que amarlos, tenemos que dialogar, tenemos que construir esta civilización del amor, esta civilización política, social, de la unidad de toda la humanidad. Al contrario, las guerras, las divisiones, la envidia, también, incluso las guerras en familia. El amor es inclusivo, es social, es familiar, es político. El amor invade todo. El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien común. El bien común no es individual. Y viceversa, el bien común es un verdadero bien para la persona. Si una persona busca solo el propio bien, es egoísta. En cambio, si la persona es más noble cuando busca el propio bien y lo abre para todos, lo comparte. La salud, además de individual, es también un bien público. Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos. Un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor sin barreras, sin fronteras y sin distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir lo justo más que a competir, que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos. Y que nos ayuden a expresar lo mejor de nuestra naturaleza humana y no lo peor. El verdadero amor no conoce la cultura del descarte. No sabe qué es eso. De hecho, cuando amamos y generamos creatividad, confianza y solidaridad, es ahí que emergen iniciativas concretas por el bien común. Y esto vale tanto a nivel de las pequeñas y grandes comunidades, como también a nivel internacional. Lo que se hace en la familia, lo que se hace en el barrio, lo que se hace en un pueblo, lo que se hace en una gran ciudad, lo que se hace internacionalmente es lo mismo. Es la misma semilla que crece, crece y da frutos. Si tú en la familia, en el barrio, comienzas con la envidia, la lucha, seguramente se dará la guerra. Si en cambio tú comienzas con el amor, a compartir el amor, el perdón, tendremos amor y perdón para todos. Al contrario, si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y ha acentuado. Por lo tanto, estén atentos a no construir sobre la arena. Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del bien común. El bien común es una roca. Y esto es tarea de todos nosotros, no solo de algún especialista. Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable del bien común. Y para los cristianos es también una misión. Como enseña San Ignacio de Loyola, orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir la gloria de Dios. Lamentablemente, la política a menudo no goza de buena fama. Y sabemos el por qué. Esto no quiere decir que los políticos sean todos malos. No, solo digo que lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. ¿Por qué? Porque no hay que resignarse a esta visión negativa, sino reaccionar, demostrando con los hechos que es posible, es más, necesaria una buena política, la que pone al centro la persona humana y el bien común. Si ustedes leen la historia de la humanidad, van a encontrar a tantos políticos santos que han ido por este camino. Es posible en la medida en la que cada ciudadano y de forma particular quien asume compromisos y encargos sociales y políticos arraigue su actuación en los principios éticos y lo anima con el amor social y con amor político. Los cristianos, de modo particular, los fieles laicos, están llamados a dar buen testimonio de esto y pueden hacerlo gracias a la virtud de la caridad, cultivando la intrínseca dimensión social. Es, por tanto, tiempo de incrementar nuestro amor social, nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su parte y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente. Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en nosotros porque Dios es trinidad de amor. Dios es amor. Esta es la más bella definición de Dios que en la Biblia nos da el apóstol Juan que tanto amaba a Jesús, que Dios es amor. Con su ayuda podemos sanar al mundo trabajando todos juntos por el bien común. No solo por mi bien, sino por el bien común de todos. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso, una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace excepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. que el Señor los bendiga a todos. Aplausos 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 Aplausos